Octubre es conocido como el mes rosa, una campaña global dedicada a la concientización sobre el cáncer de mama. Esta iniciativa busca informar a la población sobre la importancia de la detección temprana, la prevención y el tratamiento de esta enfermedad, que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. El cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más comunes entre mujeres y su detección temprana puede marcar la diferencia en el tratamiento y la supervivencia. Durante el mes rosa, diversas organizaciones, comunidades y empresas se unen para promover la educación sobre factores de riesgo, signos de alerta y la realización de mamografías regulares. A lo largo del mes se llevan a cabo múltiples actividades, como charlas informativas, campañas de mamografías gratuitas, carreras y eventos de recaudación de fondos. Además, edificios emblemáticos se iluminan de rosa para mostrar apoyo a la causa y recordar a todos la importancia de la lucha contra el cáncer de mama. Uno de los enfoques clave de la campaña es la promoción del autochequeo mensual. Se anima a las mujeres a familiarizarse con sus senos y a consultar a un médico si notan algún cambio. La detección temprana a través de mamografías, especialmente para mujeres a partir de los 40 años o aquellas con antecedentes familiares, es esencial para aumentar las probabilidades de tratamiento exitoso. El mes rosa no solo se centra en la concientización, sino también en brindar apoyo a quienes han sido diagnosticadas con cáncer de mama. Grupos de apoyo y recursos comunitarios son fundamentales para ayudar a las mujeres y a sus familias a enfrentar los desafíos emocionales y físicos que conlleva la enfermedad. El mes rosa es una oportunidad para unir esfuerzos en la lucha contra el cáncer de mama, fomentar la educación y recordar la importancia de cuidar la salud. Cada pequeño gesto cuenta y juntos podemos hacer una diferencia en la vida de muchas mujeres y sus seres queridos. Es un recordatorio de que la prevención y la detección temprana son claves para combatir esta enfermedad.